Increíble, esta cerveza siempre ha estado aquí. Esperaba que la aplastante sensación de lo irreversible se apoderase de mí cuando regresásemos a la mansión para dar descanso a los restos de Amelia. Y ciertamente, una vez finalizada la última de las formalidades mortuorias, tuve la certeza de que me doblaría en dos, de que me desplomaría junto a ella y expiraría, no de pena, sino de la terrible extenuación de las últimas semanas. En lugar de ello, cuando la piedra se deslizó hasta sellar el mausoleo, sentí una especie de paz y de energía que, debo confesar, me cogieron completamente desprevenido. Este no era el punto final de nuestra historia, y yo era un imbécil por haberlo creído. Puede que su cuerpo ya no esté, pero su espíritu reside aún aquí, en la mansión, en mí, en Lara. Su alma está entrelazada con la niña para siempre, y la muerte es sólo una interrupción momentánea. Caminé hasta salir de aquel silencio frío y bañarme en la luz de un sol que me quemó los ojos, y jamás había estado más seguro. La muerte no es el final, y queda mucho trabajo por hacer. Vale. ¿Quién es ese ángel? Esa no está toda de dominio. Toda pinta. Toda pinta. Good Life Now... Esto. 801, 1864 este. No sé... El nombre de quién es. Evidentemente no es de familia, vale, esto es de los crofts, ¿no?, en general. ¿Puede ser? Papá, la trajiste a casa. Trabajo de casa. Parece que están varios crofts encerrados. A ver si encontró algo. Mi queridísima la vida. Es difícil escribir esto. Sabiendo que quizá no pase nunca de separarte sobre un papel. Me pregunto si recordarás mi vida. Recordarás los juegos y las risas. O como te consolaba cuando estabas triste. Sabe que yo estoy contigo, Lara. Mi energía. Mi amor. Fluyen por ti. Siempre lo harán. Usa para perseguir tus pasiones en la vida. Que otros no lejan tu viaje por ti. Tus decisiones te convierten en quien eres. Mediante el amor que tienes y las promesas que compres. Que seas feliz y amada en la senda que hayas elegido para ti. Estoy orgullosa de ti. Recuerda, con todo mi camino, tu mano. Con todo mi camino. Con todo mi camino. Entonces, se trata de desayunar. Estos son algunos de los que han hecho los que. Ojo. Cargo con esto. Pero al final no puedo decirlo al testamento, ¿no? ¿Qué es esto? Una carta. Están disponibles reliquias adicionales en la mansión. Dos días después. No, no, no puedo. No puedo ir. Hombre, Yona. Hombre, Yona. ...que confirma lo de la tumba de Amelia y el descubrimiento de la cripta funeraria en el interior de la mansión. No entiendo por qué tu padre querría ocultar el destino de tu madre a su propia familia, pero me temo que cualquier derecho legal que pudiera haber tenido sobre la propiedad ha quedado invalidado. La mansión Croft y el resto de los bienes de tu padre ahora son tuyos a perpetuidad para que hagas con ellos lo que quieras. Si en algún momento necesitas ayuda con la gestión de la propiedad, espero que consideres ponerte en contacto conmigo atentamente, tu tío. Sí, sí. Ahora te pone tu tío, ¿eh? Cuando te quiera quitar la casa, hazlas. Ahora, que ya sabe que no puedo hacer nada. No, ahora es tu tío, ¿eh? Ahora es tu tío y si necesitas ayuda, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Para eso necesitas también un pequeño Croft. Pequeño Croft, que siga legal. ¿Talas? ¿Talas de Roth? Estoy pensando. Hostia, Roth, Roth, Roth. No paraba de salir el nombre de Roth ni de esa nueva. Claro, Roth es el que aparece en el primer juego. Muere. ¿Qué le hablas al padre? Claro, hostia. Acabo de caer. Acabo de caer. Había reliquias. ¿El atlas? Joder. Joder, vaya casualidad que también se llama igual que... Sofía insistió en que me lo trajese a casa. Sofía insistió en que me lo trajese a casa. Esta del atlas. A ver, lo que confirma que esto es después de haber completado el juego. La espada rota que traje de Yamatai. Hostias, esto es de... La espada esta que tenía el soldado... ¿No? De los guardianes de la tormenta. De Hímico. ¿Me equivoco? ¿Hay algo más por aquí? A ver. No sé cuántas reliquias me quedan, pero yo no recuerdo haberme dejado ninguna. Máscara, Shioruba de papá. Regalo de un amigo que conoció en una expedición en Nigeria. ¿A la máscara? A ver, pues no... Sí... Vale, aquí en esta habitación no parece que haya nada más. Me encantaría ver. 92% completado. Me quedan tres documentos y cuatro reliquias. No sé si echar así un vistazo final... Creo que vamos a dar un repasito así final, ¿no? A ver si veo algo. Creo que vamos a dar un repasito final, ¿eh? A ver si encuentro algo. Vamos a dar un repasito así final, ¿vale? A la mansión. Y vemos si encuentro ese... Que me falta, ¿no? Que al final es una tontería. Me quedan tres documentos y cuatro reliquias. Que puede ser... Por lo que he dicho ahí, habían puesto reliquias nuevas. Hemos visto ahí en el despacho unas cuantas. No sé si a lo largo de la mansión también encontraré más. Dar un vistazo así rápido... ¡Eh! O sea, esto igual no es nuevo. Esto no me suena a haber venido yo antes. La carita del tigre. Yo también soy malísimo dibujando. ¿Esto qué es? Esto era una reliquia. Me quedan tres reliquias y tres documentos. Tres, tres. Vale, sí, los documentos tienen texto. Es que ya que estamos, ¿no? Ya que esto ha sido mucho de historia y tal. Y que realmente... Pues el objetivo principal aquí era coger todos los documentos y... Dar reliquias, pues... Quedan tres. Vamos a dar un repasito así final. Reviso que no me haya dejado nada. Por ejemplo, ese que me había dejado aquí. Por ejemplo, no hay cajones que abrir. Y vamos a seguir... Y vamos a seguir por aquí, por la parte de abajo. No se ha entrado ni nada. Este es el cramófono. Bueno, que suena. Aquí no veo nada. No hay interacción posible con la estatua, ¿verdad? Esta habitación tan vacía, ¿eh? Tan vacía, tan vacía esta habitación. O la palanca no creo que... No creo que pueda romper. Peñaría. Voy a bajar a la parte de las bodegas. Oye, pues igual por la zona esta que había agua y tal. Zona esta de la expedición, esa que hizo la hora de... Igual. Ojalá si se puede romper algo con las palancas, ¿eh? Pues aquí en esta parte de las bodegas. Ojalá si se puede romper algo con el amarillo. Nada, por aquí. Nada, por aquí. Ah, joder. Viste un amarillo a la entrada. Nada, es. A ver, un momento. Un momento, porque aquí había una nota. Aquí había una nota y yo la nota de esta no la he leído. ¿Puedo hacer algo para leer esta nota? Puedo intentarlo ahora, a ver si... Deja leerla. Tío, parece... Parece marcada. Parece marcada como que se puede leer. Tío, se tiene que poder leer. No me jodas. Es aquí que se queda pilladísimo. ¿Tiendo las marcas en el suelo? Tío, tiene que haber alguna forma de leer esa nota. No me jodas. No me jodas. Es que no me... ¿Puedo poner ahí el...? No me creo que yo no pueda coger y leer esta nota. No me jodas. No creo, tío. No puedo saltar a ningún sitio. Tiene que ser de este lado que estoy de frente. Pues esa nota no se puede leer. Y te la está resaltando. Está resaltando. Puedo tirar esto más atrás. Esto no retrocede más porque hay un cojón aquí. Vale, me he metido aquí. ¿Están leyendo la nota? ¿Si no tienes en la cara? Mira, pues... Mira, voy a pensar que esa nota no se puede leer ya. Voy a pensar que esa nota no se puede leer. Entrar otra vez aquí... No me encuentro nada aquí, la verdad. Y yo creo que lo dejé todo bastante limpio. Yo no hay nada. Voy a dar un apasadito por aquí. Mira que hay algo. No puedo evitar maravillarme ante la belleza de estas montañas. Entiendo la magia que te atrajo aquí. Por favor, debes saber que... Llegado este momento, no siento dolor, solo una inmensa tristeza. La tristeza de no poder verte sonreír una vez más. De que nunca conoceré a la maravillosa mujer en que se convertirá nuestra hija. Hay mucho que decir, pero estoy cansada. Estoy cansada. Se está poniendo el sol. No superaré el frío de la noche. Sé que pronto me quedaré dormida y probablemente nunca vuelva a despertar en este mundo. Tengo... Tengo miedo, Richard. ¿Qué hay más allá? Sabes que la fe nunca ha sido muy fuerte. Así que me esperaré a la tuya por el momento. Me abrazo a ella con todas mis fuerzas, mi amor. Conviértete en el padre Clara, se me... Recuerda que seguiré viva en ella. No se convirtió en el padre Clara. Pasando por aquí. ¿Por qué no sabía esto marcado? No salía marcado esto como para darle. Voy a poner aquí al cuadrado a tope, a ver si... ¿Se reactúa con algo? ¿Qué? Impresionante. Incluso aquí, papá se tomaba la molestia de ocultar sus descubrimientos. ¿Ha perdido algo? No sé para qué es esto. Igual cuando estaban todas las reliquias aquí, se servía para algo, pero... Pero ahora creo que no... Vale, por aquí se podía ir. Aquí podemos volver atrás. Dios, esto es que... Por aquí se puede reventar alguna pared o algo. Hemos cogido por ahí reliquias y documentos, ¿eh? Estamos a punto de completar la lección por cien. Un repaso, 95. Me quedan dos documentos y dos reliquias. Dos documentos y dos reliquias. Pueden estar. Tengo ni idea. Estoy reventando el cuadrado, ¿eh? A ver si... Está saliendo algo. No estoy dejando nada. Acaso. Hay como dos caminos. Aquí este del agua y el otro para ir a pie. Es donde estaba Anubis, ahí enfrente. Voy a meterme por el camino de este otro que es a pie. ¿Algo? La verdad que no... No sé qué sitio me quedaría un poco. El tema de la palanca... No parece que... El tema de la palanca no... No. La palanca tía es la palanca y tal, pero no. Si no, si no te lo ponen con un sitio así clarísimo por el que ir. No parece que haya cosas secundarias que hacer con la palanca. ¿Qué vamos a hacer? Sí, un círculo. ¿Ese círculo no es para reventarlo? No, no lo es. Y mira, eso sí podría serlo, ¿eh? Pero no lo es, o al menos, no sé. Estaba dando el cuadrado y no... La reacción. ¿Vamos a las bodegas? Esto más que he visto. Una misteriosa nota esa que no puedo... ...estructurar con ella. Oye, desde aquí en principio, ¿por qué? Sí, vamos a las bodegas. Vamos a seguir mirando en el resto de la mansión. Es grande. No sé que me haya dejado cualquier tontería en... Para. Como el dibujo ese que estaba en el... No lo había visto. Esto está visto ya. La biblioteca, también. Queda mansión, ¿eh? Queda mansión por ver. Mismo, por ejemplo. Tengo que ir mirando porque, por ejemplo, en el... En la cámara oculta había... Había cosas que... Habían con la visión esta de... Ahora. Realmente, si no me hubiese puesto a dar la cuadrada y a tope, no. Ni nada. Ni nada, adentro. Ir. Aquí arriba, que yo creo que ya hemos cogido. ¿Por aquí? Vamos a ver esta zona. Bueno, a mí no me interesa que sea hermoso, no. Me interesa... Encontrar algo. Encontrar alguna reliquia. ¿Por? Es por... Que tío, estamos en un 95%. Para cuatro cosas que me quedan. Que me quedan cuatro cosas. Es de estar. Que pues podríamos... Encontrarlos por aquí, ¿no? Y... Y completamos al 100% esto. Nada. No parece que haya nada. Estoy reventando el cuadrado, ¿eh? Entiendo que no se me está pasando nada... Por aquí. Nada, 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 nada. Aquí en ese lado no hay nada. ¿No hay nota de tirada? ¿No hay nota de tirada? Bueno, puede haber notas por cualquier otro lado. No hay nada, creo que había otra habitación, ¿no? Eh. Eh. Vale. Ya, mira. Me queda un documento. Sin Amelia, la mansión parece otro lugar. Hay una penumbra constante, una calma insoportable. Aunque Lara es demasiado joven para comprender lo que ocurrió, también percibe que algo ha cambiado. Preguntó por su madre una única vez, y temo que mi reacción la atrarizara. Necesitaré a Winston más que nunca los próximos meses para cuidar de ella. No era consciente de lo que la pena puede desgastar a un hombre. Estoy totalmente consumido. Sé que no puedo escapar al dolor, pero intentaré con todas mis fuerzas evitarlo. Sellaré el ala oeste mientras sigo viviendo en este lugar. Permanecerá exactamente como Amelia la dejó. Puede que algún día Lara encuentre allí sus respuestas. Vale. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Pues aquí no sé si vamos a encontrar algo. Parece que esto es bastante pequeño y aquí ya he encontrado bastante. Parece que está bien. Pero bueno, hemos encontrado ese documento de camino. O sea, ¿qué? Nos deja más cerca. Quedan tres cosas por encontrar. A ver, no voy a dar mil vueltas por el mismo sitio, evidentemente. Si yo acabo de mirar esta sala, ya no voy a volver a esta sala. Voy a repetir y... Hablo todo. Mira, mira, mira. Lara, desde tu regreso de la expedición de Yamatai, estoy cada vez más alarmado por tu comportamiento errático. Quiero pensar que has sufrido algún tipo de trauma psicológico y que solo actúas así como una forma de pedir ayuda. Quiero que sepas que te oigo alto y claro. Ana y yo estamos de acuerdo en que ha llegado el momento de que te evalúe un profesional. Me he tomado la libertad de concertar una cita con un colega mío altamente cualificado. Pronto recibirás más información por correo. Quiero que te quede bien claro lo importante que es esto, Lara. Como albacea de la propiedad, es mi deber asegurarme de que está en buenas manos. Y para ser franco, actúas como tu padre en sus peores momentos. Estuvo a punto de perder la mansión en aquellos tiempos y no soportaría que repitiera sus errores. Te sugiero que aceptes la ayuda que te ofrezco. Atentamente, tu tío. Cuando vale buenas, es tu tío. No desandas. Vale, hemos encontrado ese documento. Es el último. Es el último documento y me quedan dos reliquias. Vale, es decir, que el documento ese que veíamos abajo en la bodega... Me quedan dos reliquias. La verdad que espero poder encontrarlas. ¿Puedo encontrarlas? Esta sala ya hemos estado muchas veces, ¿no? La sala esta de la estatua del león. Aquí hemos estado mucho. Mira, vamos a ir a la cripta, ¿vale? Vamos a ir a la cripta. Una de las últimas zonas que hemos visto. A ver si por aquí, por la cripta, está. Dos reliquias quedan. No. Ah, no hay interacción aquí. Escondido abajo. Parece que ahora se vaya a echar. Sí, nada. Mira. Pues habría opinado bien, seguro. Porque solo nos queda una reliquia para completar este DLC al 100% y la voy a encontrar, ¿eh? La voy a encontrar, la voy a encontrar. ¿Está aquí? Aquí, aquí no se ve. ¿Está? Aquí a los pies de la estatua no... ¿Dónde puede estar esa última reliquia? ¿No está aquí? No, aquí no está. Aquí hemos encontrado la rosa esa, pero aquí no está esa última reliquia. Pero de verdad, no quiero que me quede una reliquia. Tampoco sé qué salas me quedan por ver, ¿eh? Tampoco sé qué salas me quedan por ver, pero... Me deberían quedar mucho. Tampoco me deberían quedar mucho. Me queda una reliquia. Me voy a encontrar esa reliquia y... Vamos a ver Lara, porque... ¿Qué pasa con esa reliquia? Por favor, no me jodas. No quiero que me quede una, ¿eh? Un fail absoluto que me quede una sola. Una reliquia, tío De 54, me queda una Y a saber dónde está escondida, tío Hasta que no encuentre la reliquia, os juro que no he acabado esto Os juro que no he acabado esto Hasta que encuentre la última reliquia Yo puedo estar aquí media hora buscando la última reliquia Sé que aquí he estado, pero no sé Voy a volver a hacer una pasada Una cuadrada en todas las esquinas Y en todos lados Yo hago la biblioteca Aquí la biblioteca no hay nada Sí, biblioteca Parece que hay nada Por aquí, tío Por aquí habían puesto más reliquias Por aquí habían puesto más cosas, por favor Queda una, eh Queda una, por favor Queda una Un cajón que se abra Está oculto Aquí, esta foto Eh Ojo Típico Voy a abrir la otra puerta Aunque no haya nada Y aquí está Ahí está La verdad, tras el mito Cogemos La última reliquia Y ahora sí Tenemos al 100% La mansión Croft Las reliquias Todos los documentos Los dos murales Y nada Pues con esto Acabamos el DLC De lazos de sangre ¿Vale? Donde hemos conocido bastante más Sobre la historia de Richard Y de Amelia Padres de Lara También sobre su tío Un mierda Es el tío Y nada Pues con esto Despedimos Rise of the Tomb Raider La bruja Estaba dentro de la historia Ya lo jugamos Y Y los otros son expediciones Y las expediciones No las puedes subir Para que no vamos en ella Dejo el vídeo aquí Dejo la serie aquí Espero Que os haya gustado Y Bueno, se ha dos series atemporales No sé cuándo la tendréis Pero he terminado de grabar 7 de enero de 2021 Por si Y El próximo juego que juegue Ah, esa voz de Tomb Raider No, para cerrar ya La tribu Ya veremos Nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!